Viviré este día Me gozaré este día Nadie sabe lo que mañana va a traer Si vas a estar aquí Si vas a amanecer Si vas a abrir tus ojos Si vas a poder Pero otro día Yo no soy usted Pero yo Viviré este día Me gozaré este día Yo no soy usted Pero yo Me gozaré este día Me gozaré este día Lo que piensas, lo que hablas Cómo hablas, así es Cómo actúas, cómo has pensado, cómo has hablado Cómo has tratado a los demás, cómo te han tratado Deja el rencor a un lado Sonríele a la gente, no importa qué ha pasado Ya lo que pasó, ya pasó Mañana no ha llegado Lo que importa es lo que estás haciendo Abraza a tu familia Y dile que la amas Toda lo me devaron A ella como a dama A ella como a dama Si amable y ten paz No mires hacia atrás Yo sé que si lo intentas Serás capaz Nadie sabe lo que mañana va a traer Si vas a estar aquí Si vas a amanecer Si vas a abrir tus ojos Si vas a poder Pero otro día Yo no sé tú, no sé tú, no sé tú Pero yo, oh, 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 oh Viviré este día Te disfrutaré este día Yo no sé tú, no sé tú, no sé tú Pero yo, oh, 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 oh Me gozaré este día Te disfrutaré este día Si recibes algo debes dar No te aferres a lo material Todo en esta vida regresa en verdad Lo que siembra vas a cosechar Si alguien te hace daño Perdona si no estás asaltado A esa persona Tal vez se la ande bien Y tú con rencor Hablemos del idioma del amor Nadie sabe lo que mañana va a traer Si vas a estar aquí Si vas a amanecer Si vas a abrir tus ojos Si vas a poder Pero otro día Yo no sé tú, no sé tú, no sé tú Pero yo, oh, 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 oh Viviré este día Yo no sé tú, no sé tú, no sé tú Pero yo, oh, 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 oh Me gozaré este día Me gozaré este día Como si fuera el último O el primero ¡Vos haces! Voy a continuar Yo voy a vivir la vida Iré cantando, perdonando, adorando, restaurando Ayudando a toda alma herida Yo, oh, 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 oh Voy a amar Iré por la vida Cantando del gozo y la alegría Que el Hijo de Dios, Jesús, el Mesías Me ha regalado Puede quitarme lo que sea Pero mi buena actitud aquí se queda Puede quitarme lo que sea Pero el gozo de Dios aquí se queda Puede quitarme lo que sea Pero mi buena actitud aquí se queda Puede quitarme lo que sea Pero el gozo del Señor aquí se queda Como si fuera el primero voy a reír, voy a cantar, este día lo voy a celebrar, como si fuera el último día, voy a cantar, este día lo voy a celebrar, vivir este día. Gracias por ver el video.